A ver, la carrera de hoy, el renacimiento de la Fórmula 1, ha vuelto, o sea, no es que haya vuelto la Fórmula 1, es que ha sido la mejor carrera, como os decía antes, de este reglamento Vaya, o sea, desde 2022 que entra en juego este reglamento, yo no he vivido una carrera mejor que la que hemos vivido hoy en Zambor, en Holanda Ha pasado muchísimas cosas, es uno de esos días en el que ha pasado demasiadas cosas como para hacer un vídeo de una duración decente o un directo Para un directo sí, ahora que estamos en directo, esta parte que luego grabaré para Fórmula Fons, pero ahora que estamos en directo, sí podríamos estar 6-7 horas hablando Y más o menos va adecu al contenido de la plataforma morada, pero para YouTube voy a intentar que esto quede en unos cómodos y sólidos 10 minutos, ¿vale? Que suele ser lo habitual en Fórmula Fons, ¿vale? Ya sabéis que yo es raro que algún día se me vaya la pinza y suba un vídeo de más de 10 minutos, ¿vale? Entonces voy a intentar que esto siga la costumbre Me he hecho, a diferencia de otros fines de semana, a diferencia de otros grandes premios, me he apuntado un resumen de las cosas que han pasado Generalmente yo veo lo que ha pasado y de ahí voy sacando temas y así hago los apuntes Esta vez, esta vez me he puesto lo que ha pasado porque hay muchas cosas de las que no sé ni qué opinar Así que le vamos a comentar lo que ha pasado y luego iremos ampliando cada cosa Para que os hagáis una idea, he hecho una sinapsis, he hecho un resumen, he hecho unas pinceladas De un resumen completo de la carrera, ¿vale? Si os la habéis perdido y tenéis que recomendarle a algún amigo que nunca haya visto Fórmula 1 una carrera Recomendadle esta, ¿vale? Porque os comento Un poquito resumen, ¿vale? Resumen amplio Salida en seco, pero empieza a llover Salida antológica de Alonso Checo se consigue oponer primero con mucha ventaja porque es de los primeros en poner intermedios Juan Yuzu segundo Verstappen y Alonso tras salida antológica Me he vuelto a recalcar lo de la salida antológica de Alonso porque es que ha sido muy buena la salida Se quedan una vuelta más Norris y Russell se quedan más vueltas y pierden toda la ventaja que tenían Verstappen empieza a recortar muchísimo a Pérez y el equipo lo para cuando la pista se está secando Para hacerle el undercut a Checo Safety car de Sarjan, golpetazo de Sarjan, ¿vale? Bueno, pues es lo que hay Desde la Q3 que he conseguido ayer, cuesta abajo sin frenos Sainz adelanta a Gasly gracias al undercut Después de estar en muchas vueltas pegado detrás de él Y unos hace 5 segundos que tiene el francés Luego después de un este lo consigue poner por delante Alonso para en la vuelta 48 Parado horrible, pierde posición con Saiz Por el podio pero lo recupera rápido Y vuelta rápida Empieza a llover otra vez Aquí Checo la lía Se sale de pista Y casi se queda en el muro Después también se toca con el muro de boxes Pierde posición con Fernando Accidente de Juan Yuzu Bandera roja En la carrera 7 vueltas que nos quedaba Pérez fue sancionado por escena de velocidad en el pitlane Sainz se defendió de Hamilton con unos intermedios destrozados Alonso quedó segundo Gasly tercero Y Max Verstappen ganó la carrera ¿Vale? Hasta aquí el resumen de 24 horas de tuve Y ahora vamos a empezar a hablar de temas Vamos a hablar de la salida Vamos a empezar por la salida ¿Vale? Esta ha sido la sinopsis de la carrera Quiero decir, me he dejado algunas cosas Porque era imposible hablar de todo Pero esta es la sinopsis ¿Vale? Y vamos a hablar de la salida Yo he visto hoy La mejor salida de Fernando Alonso Desde que volvió a la Fórmula 1 Las ha tenido buenas Ha tenido salidas buenas puntuales Pero Si algo a Fernando le No parecía tan brillante Como en su etapa anterior en la Fórmula 1 Eran las salidas La salida de hoy Es antológica Lo que ha hecho hoy Fernando Cuando ha visto que empezaba a llover en la visera Es Absolutamente maravilloso Y eso que la arrancada No es especialmente buena Lo que es la arrancada Lo que es la llegada a la primera curva No es especialmente buena Pero lo que hace En la curva 3 En esta curva peraltada Tan característica de Zambor Como Se tira por el interior Cuando está lloviendo ¿Vale? Para que os hagáis una idea La curva 3 de Zambor es así ¿Vale? Cuando está lloviendo El agua Va abajo El agua va aquí Fernando Alonso ha decidido hacer la curva por ahí ¿Vale? En estos dos pilotos Han ido por arriba Han ido conservando y tal Y Fernando Alonso ha comido A Albon y a Russell En esa curva Ha sido histórico Ha sido histórico O sea, ha sido una salida No son un montón de posiciones Es verdad Ha habido veces que saliendo octavos Ha metido tercero Y ha sido más histórico Pero saliendo quinto Metete tercero Y de esa manera En un circuito como Zambor Me parece Una auténtica barbaridad Y Es una de esas carreras De las que Bueno Si aún queda algún tonto por ahí Criticando la edad de Fernando O porque está con esa edad en Fórmula 1 Que se molesten verlo un poquito ¿Vale? Es el mejor De la historia O sea, yo lo siento mucho Pero este chico es Es espectacular O sea, me he emocionado Con esa maniobra Me he emocionado Ha sido una salida Una salida No sé ni cómo Ni cómo definirla Es que O sea Me ha hecho feliz, tío Ha sido ver esa salida Es decir Primero ¿Vale? Primero Y ya lo confirmamos ayer En clasificación Pero primero Que Aston Martin Ha vuelto a reconducir la situación ¿Vale? Después con unas carreras perdiditos Que parecía una utopía Casi volver al podio Podio y facilito Te diría Podio de los de Ey Íbamos con margen Porque También es verdad que Russell Con la aliada en la carrera y tal Con la aliada estratégica Vaya Que no ha parado a tiempo A poner intermedio Que se ha querido que dar una vuelta más con Norris Y que Hamilton se ha dejado de muy atrás Pues bueno Sí, con Hamilton habría que haber visto Pero Que está ahí ¿Vale? Que ya está Que Aston Martin ha pasado un pequeño bache Y que Está ahí Y que incluso en el bache Incluso en el bache Aston Martin Está 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 en la pelea Por los podios siempre Y luego también Lo que comentáis por el chat Es cierto La maniobra que le hace a Norris En la recta siguiente en lluvia O sea Cuando empieza a llover de verdad Y tiene que conservar Tienen que seguir corriendo con Con neumático seco Porque Porque bueno En fin Quien sabe lo que podía pasar Fernando Adelanta a Norris De una manera también O sea Como si pasara un coche De Formula 2 En fin La salida ha sido histórica Y las 3-4 primeras vueltas Han sido increíbles Porque luego ha habido pilotos Que han parado por intermedios Muy pronto Y van pasando a los que iban Con neumático seco Como si fueran coches No de Formula 2 Sino de Porsche Supercap ¿Vale? El gap diferencial De tiempo por vuelta Rondaba los 18-19 segundos En un circuito de De 1-10 O sea Era una auténtica barbaridad Y en todo ese En todo ese caos Pues bueno Bestappen y Alonso Terminan parando una vuelta más Una vuelta más tarde Como os decía Norris y Russell Se quedan más vueltas Y pierden todos Y uno de los primeros en parar Uno De los primeros en parar Fue Checo Pérez Fue Checo Pérez Que además Gracias a parar De los primeros Recordemos Checo Pérez Que salía séptimo Fuera de posición Es uno de los primeros en parar Y poner intermedios ¿Vale? Esta situación Después de toda esta locura Y todo este caos Termina con Checo Pérez Primera posición Sacándole En torno A 13-14 segundos Si no recuerdo mal A Juan Juzú Que había parado con él ¿Vale? En la primera vuelta Verstappen y Alonso Para una vuelta más tarde Y Verstappen empieza a recortarle La distancia De Checo Pérez La empieza a recortar Le empieza a recortar Le empieza a recortar Y cuando llega a estar Verstappen En fácilmente 4-5 vueltas No más Cuando llega a estar Verstappen A 2 segundos De Checo Pérez La pista Se estaba secando Otra vez ¿Vale? Iban con intermedios Y Red Bull Para A Max Verstappen Red Bull para Verstappen Lo lógico ¿No? Si nos ponemos Super pragmáticos Lo lógico habría sido Que el piloto que va adelante Decidiera Y además Checo Pérez Llega una vuelta más De intermedios Que Verstappen Pero es que iba Ridículamente más rápido Verstappen que Checo Ridículamente más rápido Verstappen que Checo Es que creo que lo han parado Para evitar La imagen de cómo lo pasaría Como si fuera un piloto doblado Verstappen ha parado Le ha hecho undercut Le ha hecho undercut A Checo Pérez Checo se ha como sorprendido ¿No? Ha dicho Uy nos ha hecho undercut Y pues sí Checo Era eso que te pasará en pista Y yo entiendo La parte de poder decir Hostia Fons Pero Red Bull Tendría que haberle Parado al primero ¿No? Tendría que tener la preferencia Porque al final va por delante Y tal Lo entiendo tío Pero es que le estaba Recortando mucho Verstappen Y le estaba recortando mucho También a Alonso Por detrás Tengo más Tengo más Para hablar luego de Checo Más adelante Tengo más Tengo más drama Es que es que Es un poco dramático En fin Que Verstappen se pone aquí primero Checo Pérez segundo Y Alonso tercero ¿Vale? Aquí más o menos Pasan unas vueltas En la relativa normalidad Muchísimas gracias Mis Kiwi Por esa suscripción De nivel uno Muchas gracias Dos años juntos Que maravilla A ver que tenés un ratito Hoy me dio por leer Los comentarios inscritos En marca durante la edad carrera Mala decisión No sé que vas a poner después Pero mala decisión No lo hagan Eso un día ahorita Para la F1 Aunque muchos se pillen En tu mano Esta decisión Una cara de marido Son un Fernando espectacular Que fuerte no somos No metáis En la fuera del marca De verdad Yo lo siento mucho Por la gente del marca No tendrán la culpa Seguramente de tener Ese mierdón De caja de comentarios Pero es totalmente asqueroso Como os decía Pasan unas vueltas En una relativa normalidad ¿Vale? Y Bueno Safety car De Logan Sarian ¿Vale? Logan Sarian Se va al muro En un accidente Un poquito extraño Que por cierto Se veía en el volante De Logan Sarian Un mensaje como Que error En un cable De freno O algo así Que no sé si habrá sido Después del impacto O antes del impacto ¿Vale? No he visto más detalle Pero bueno Independientemente De lo que sea Golpe fuerte A la barrera Y Safety car Vale Safety car Bueno Pues Previsible Sainz Luego adelanta Gasly Gracias al Undercut Que es lo que tenemos aquí Y en un pit stop De Gasly Se ve que Se hizo Speeding limit ¿No? Se pasó de velocidad En el pit lane Y le pusieron La sanción De 5 segundos ¿Vale? Entonces Gracias a esa sanción Pues también Lo adelanta con más facilidad Muy buena carrera Muy buena carrera De pierre gas De verdad O sea Muy buena Me dice Por aquí El accidente de Sargent Ha sido por perder Perdón Por perder presión hidráulica Yo he visto Yo he visto como que en el volante Salía un mensaje De algo de los frenos ¿Vale? Pero no entra en detalle Si ha dicho algo Williams o tal Lo siento Pero no lo he visto Ha sido Ha sido bastante raro Porque Normalmente Cuando un coche Pierde el control Lo pierde desde la entrada De la curva Pero lo ha perdido Como después de la entrada De la curva Ha sido raro Así que es posible Que es posible Que tal Mira Pasas un enlace Por aquí De Chris Medland James Wall Confirma que Logan Sargent Perdió Mira Efectivamente Vale, vale Pues cero Culpa de Lo que significa Que no tuve dirección asistida Y simplemente se salió Dice que depende Del equipo apoyarlo Y recogerlo Para Monza Ya que no fue Pues ya está Oye pues Sabiendo que ha sido esto Error Error del coche Vaya Fallo del coche Ni tan mal La carrera De Logan Sargent El fin de semana De Logan Sargent A lo mejor Si hubiera podido acabar Hubiera sido Su mejor fin de semana En la Fórmula 1 Pero es verdad Que ves a la siguiente Y pareció un poquito extraño Pero bueno Después de todo el tema Del safety car y tal Que tampoco da para mucho Porque ya Todos los coches Habían parado Y ya está Curiosamente aquí Por cierto Alex Albon No ha parado todavía Y lo lógico Es que en un safety car Digas bueno Pues voy a aprovechar Para parar Albon ha seguido en pista Albon ha hecho Una sola parada Y ha hecho 43 vueltas De neumático blando Lo cual Me indigna Y me sorprende Las dos cosas Porque como cojones Puedes hacer 43 vueltas Con neumático blando Y más Cuando muchas de esas vueltas Han salido en lluvia Que entiendo Que no te desgasta El neumático en la lluvia Simplemente no agarras Y ya está Pero hostia puta Hostia puta En fin Alonso Después Perdón Sainz había parado En boxes Vale Entonces Alonso para En la vuelta 48 Y aquí Aquí Todos perdemos Bastante la calma Yo por lo menos La parada es Horrible La parada es Horripilante La parada es De meter A alguien en la cárcel La parada es De 8,3 segundos La peor parada De la carrera Vale La peor De largo Para la vuelta 48 Hace una parada Horrible Tanto que Pierde la posición Con Carlos Sainz Por el podio En este momento Recordemos Carlos iba a tercero Y Sainz iba a cuarto Le adelanta a Carlos Sainz Pero La recupera rápido Y sale Fernando Sale Fernando Con los ojos Enrabietados Es que se le ve Por el casco Por el casco Se veían como dos luces rojas Que eran los ojos De Fernando Fijándolos En el culo Del coche De Carlos Sainz Como le ha recortado Como iba Y como le ha pasado En Que Cuanto Vuelta y media No me ha dado tiempo Ni a enfadarme de verdad Con Aston Martin Que evidentemente son fallos Que pueden suceder Pero es que no me ha dado tiempo Yo no sé a vosotros Pero no me ha dado tiempo Ni a enfadarme de verdad O sea No No me ha dado O sea Cuando me estaba enfadando Digo Pero madre mía Pero que hemos tirado el podio Que no sé qué tal Fernando se le han puesto En los ojos Inyectados en sangre Se ha comido a Carlos Sainz Y después ha hecho La vuelta rápida Que ya sería La vuelta rápida A la carrera Porque luego Empezaría a llover Que vueltas De Fernando Alonso Como ha pasado A Carlos Sainz Carlos Sainz Es que no puede hacer nada Para defenderse Se ha intentado cerrar Un poquito el interior No podía hacer nada Tío No podía hacer nada Qué Qué barbaridad La carrera Que se ha marcado Hoy Fernando Alonso Es que hoy hemos vivido Una de las mejores actuaciones De la carrera deportiva De Fernando Alonso Y decir esto De la carrera deportiva De Fernando Alonso Es decir mucho Porque yo también puedo decir Hoy aquí Que quizá Es la mejor carrera Que he visto De Pierre Gasly Que lo es Y vosotros me diréis Coño Fons Bueno La mejor carrera de Pierre Gasly Y tal Pues efectivamente La mejor carrera de Pierre Gasly Es esta Para mí sin duda Mejor que su victoria De Monza 2020 Que ahí entró en juego En muchas más circunstancias De suerte Que en esta De las mejores carreras De la historia De Fernando Alonso En Fórmula 1 Es una barbaridad Y me jode Un poquito Me jode mucho Me jode especialmente Que no haya podido Ganar esta carrera Tío Porque de esta carrera No nos vamos a acordar Cuando pasen unos años O sea Echaremos memoria Yo quizá me acuerdo Porque a veces Me acuerdo de cosas Que no sé por qué Pero al no haber sido Una victoria Olvidaremos esta actuación Y cuando tengamos que hacer Una sinopsis De qué ha sido Fernando Alonso En la Fórmula 1 Dentro de 25 años Cuando se tenga que estudiar Eso en las universidades Se pasará por alto Esta carrera Al no haber sido Una victoria Al no haber sido Una victoria Se pasará por alto Y eso va a ser peor Y eso va a ser Una pena Porque Esta actuación Este segundo puesto Es muchísima mejor carrera Que muchas de las 32 victorias Que tiene en Fórmula 1 Es que no ha hecho nada mal Es que en lluvia Ha destacado como nadie Es que cuando ha fallado El equipo Cuando ha fallado el equipo Porque lo único que dependía El equipo Han fallado En la parada En la parada En boxes Lo ha solucionado En vuelta y media En la resalida Luego se ha pegado Con Verstappen Casi casi Le tira el coche A un tío Que está Años luz Por delante del resto Es el mejor piloto De la historia Es el mejor piloto De la historia Yo creo que ha definido Mira como decís por el chat Efectivamente creo que es una buena explicación Hoy ha definido la carrera Lo que es Fernando Aroso Lo que es un piloto Que es capaz de hacer salidas Como nadie Conservar cuando tiene que conservar No conservar cuando no tiene que conservar Esas vueltas Antes de que cayera la lluvia Ahí van avisando los equipos Oye se viene una trumba de agua Que no te la acabas Para las últimas vueltas Cuando han empezado todos A tirar a saco Fernando ha destacado como nadie O sea Fernando ha metido un ritmo Que no te lo acabas de bueno Le iba recortando a Checo Pérez Ha habido vueltas En las que le estaba recortando a Checo Pérez Es que Fernando En circunstancias cambiantes En circunstancias dinámicas Que es donde Coño Aparte del talento Sale la inteligencia del piloto Es el mejor Es el mejor Y me jode No poder decir lo mismo de Verstappen Como diréis Coño y Verstappen Si Verstappen también Pero Verstappen lo tiene fácil Verstappen No tiene estrategia mala O sea Verstappen por ejemplo Antes de la bandera roja Paró a poner lluvia extrema Porque iba primero Con tanta ventaja Que aunque sacara la bandera roja Le daba igual Era una parada gratis Entonces Me gusta poner distinto Cuando tienes un coche tan rápido Es muy fácil hacer estrategias Pero con el coche de Fernando Que es un coche Para pelear por podios Siempre y cuando seas Fernando Alonso Porque si eres Lance Stroll Ni te enfoca la cámara Porque has pasado totalmente inadvertido Porque la carrera de Stroll Es para que se dedique al tenis De verdad Cuando eres Fernando Alonso Cada decisión que tomas estratégica O cada manera O cada acción que cometes en pista Vale mucho más Que cuando tienes un coche tan rápido Como el de Verstappen Verstappen Aunque se equivoque Lo puede solucionar con ritmo de carrera En el caso de Fernando Cada error cuenta Y que se lo digan a Lando Norris Por ejemplo Por querer aguantar Unas dos vueltas más Con neumático seco Como ha perdido Todas las opciones de podio Que tenía O George Russell también Que luego Russell Pondría duros para toda la carrera Hizo una buena carrera Y luego en la resalida Del safety car final Un toque con Norris Lo hizo abandonar A mí Me parece que esta carrera Define Por qué Fernando Alonso Es uno de los mejores pilotos De la historia Por qué Fernando Alonso Nunca ha dejado de ser Uno de los mejores pilotos De la historia Incluso Durante todos estos años Que no ha tenido Un coche competitivo Y No sé qué más deciros Es que Es que es una carrera Antológica Es que es antológica Es que cómo se tira Por el interior En la salida Tío Cómo Cómo adelanta Carlos Sainz Cómo gestiona Es increíble Es increíble Es absolutamente increíble En fin No hemos llegado A la bandera roja No hemos llegado A la bandera roja Fernando Alonso Aquí va tercero Recuerden Fernando Alonso Aquí va tercero Y de repente Los avisos De los equipos A los pilotos Empiezan a ser ciertos ¿No? ¿Cuántas veces hemos vivido En Fórmula 1 La típica de Va a llover a final de carrera Cuidado Va a llover a final de carrera Y luego no llovía A final de carrera Llovía en el podio Ha llovido A final de carrera Vaya si ha llovido Ha llovido Ha llovido Yo que sé Parecía aquello Un pueblo gallego A cualquier día del año ¿No? Una cosa De locos La cantidad de agua Que ha caído Y Aquí Bueno pues ha habido Varias Varias maniobras extrañas Russell casi pierde el coche Eso ha sido también Chula de Chula de ver Pero Checo por ejemplo Ahora vamos a ver El amor de Checo Zuz estampa contra el muro ¿Vale? Y al final yo creo que La FIA usa de excusa Este accidente de Wanyuzu contra el muro Para sacar directamente La bandera roja Porque la visibilidad en pista Había caído por completo O sea eran circunstancias En las que Por mucho que nos joda Por mucho que nos pueda molestar En esta Fórmula 1 actual No se puede correr Fans Pero en 2007 Llovía mucho Y se corrió En 2007 Los coches eran un 35% Menos grandes que ahora Y levantaban seguramente La mitad de agua Es que no se puede correr Con estos coches en agua No se puede Con tanta agua No se puede Y Ha aprovechado un poco La bandera roja de Wanyuzu O sea el accidente de Wanyuzu Ha dicho Bandera roja Bandera roja Ya está Bandera roja Y no nos calentamos No nos calentamos la cabeza Ni un poquito Ya está Es lo que Es lo que hay Y me ha dado Me ha dado pena por Esteban Ocon Que es justo lo que me dice Por aquí por el chat All the time Ocon es el único que puso Lluvia extrema Quejándose de los malas Que eran las ruedas Cuando estaba diluviando Es que aquí está la cosa La estrategia de Esteban Ocon Era brillante Porque Esteban Ocon Es el único Que cuando empieza a llover Antes de salir la bandera roja Arriesga y pone lluvia extrema Y es que el circuito Estaba para lluvia extrema Porque la cantidad de agua Que cae en dos minutos Era de lluvia extrema Pero que pasa Que pasa Que tienes que jugar Con como va a actuar Dirección de carrera Tienes que predecir Lo que va a hacer Dirección de carrera Y dirección de carrera Si la pista está Para conducir con lluvia extrema Va a sacar la bandera roja Más pronto que tarde Entonces al final Ocon Dice por radio Lo de que es la peor estrategia posible Y no es la peor estrategia posible De hecho es la ideal Para el videojuego Sería la ideal Para el videojuego De la fórmula 1 Porque con esa estrategia Probablemente Ocon Habría hecho podio hoy Y no es ajero Pero para la fórmula 1 real Tienes que conocer A dirección de carrera Y tienes que saber Que si la pista está Para neumáticos de lluvia extrema Van a sacar bandera roja Van a sacar bandera roja Por eso al final Era más inteligente Lo que han hecho el resto de equipos Que era poner intermedios Y ya está Y aguantar Es Pero es lo que hay O sea es Hay que jugar con todo En la fórmula 1 Entonces No voy ni a entrar a discutir Hasta aquí por cierto Bastante contento Con la atención de dirección de carrera En general Luego me ha molestado mucho Lo que han tardado En reanudar la carrera Con la bandera roja Pero bueno En general Diría que bien Hoy dirección de carrera ¿Vale? Para todo lo que ha pasado Podrían haberle liado mucho más Así que Hoy Mi aplauso para Niels Wittig Bien hecho Buen curro Bien currado Niels Si me está viendo Que seguro que sí Bien currado Eso Que me ha dado pena por Ocon Me ha dado pena por Ocon Llorando no estoy ¿Vale? Pero Es que tenía un poco de razón Es que la estrategia de Alpine No era No era mala No era mala Pero La cosa es que Dirección de carrera Ya digo Es que Si está la pista para lluvia extrema No van a salir No va a haber carrera En fin Aquí Checo Pérez Que no me olvido de él Antes del golpe de Zu Con la bandera roja Checo Pérez Se sale En la curva 1 Se va recto Trompea Que creo que no es aposta Creo que el trompe de Pérez Es intencional Para volver a colocarse En dirección a la pista Y Impacta con la parte trasera En En la En la barrera ¿Vale? No lo rompe No lo rompe Pero sí que lo mueve Lo suficiente para que luego Durante toda la bandera roja Estuvieran tocándole en Red Bull Y ajustándole con Con algunos arreglos y tal Esa parte del coche Pierde La segunda posición Con Fernando Alonso En este momento Porque claro Iba por delante Pero se sale de pista Pues le adelanta a Fernando Y Después cuando entra a boxes Checo Golpea el muro De entrada a boxes No le pasa nada Pero golpea el muro Es más Anecdótico de decir Madre mía Checo Vaya rato llevas Que otra cosa Y Bueno Entra a boxes Y según está en boxes Poniendo lluvia extrema Salta la bandera roja Salta la bandera roja Aquí yo primero he pensado Hostia que cagada de Checo Pérez Y luego me he acordado Que la bandera roja Te coge los resultados De la vuelta anterior Vale Entonces aquí Checo Ha esquivado una bala Bastante gorda Le ha venido Diosito a ver Y no le han hecho salir sexto Que es la posición en la que tendría que haber salido De De haber salido a la bandera roja Unos cuantos segundos más tarde En la resalida luego Estaría tercero A ver Es que Es que tu compañero Ha conseguido hoy Nueve victorias consecutivas En Fórmula 1 El problema de Checo Pérez Es que hoy Max Verstappen Ha hecho el récord De victorias consecutivas De un piloto En la historia de la Fórmula 1 Y lo ha hecho con el mismo coche que él El problema de hoy de Checo Pérez Ya no es la clasificación de ayer Donde Volvió a estar A Muy lejos de Max Verstappen Concretamente a 1.3 segundos Y salía séptimo Pero el problema no es ese El problema es que Después de que toda la carrera Se le pusiera de cara Porque se le puso de cara Se le puso con una ventaja Recordemos De 11 segundos Y detrás con Juan Yuzu No haya sido capaz Ya no de ganar la carrera Si yo entiendo que se te puede escapar A la última hora Pero de quedar segundo Yo ponía en Twitter En la vuelta 4 o 5 de repente Checo Pérez Con ese liderazgo tal Cuando empecé a recortar Verstappen Comenté No puede pechear Lo va a hacer Lo va a pechear Pero no puede pechearlo Y no solamente lo ha pecheado Con ese trompo Con ese error No solamente ha pecheado La segunda posición Con ese trompo Y ese error Contra Fernando Alonso Sino que ha pecheado el podio Ha perdido el podio Por pasarse de velocidad En el pitlane O sea hoy Checo Pérez Pierde el podio No porque Red Bull En esa primera parada Favoreciera Verstappen Haciendo en el undercut No Lo pierde por 3 errores 3 Salirse de pista Trompear Golpear el muro de boxes Que seguramente por eso Le despistó Y hizo el tercer error Pasarse de velocidad En el pitlane Que tu compañero Lleve 9 victorias consecutivas Y 11 victorias en total Y tú lleves menos podios Que Fernando Alonso Con un acto martín Es un síntoma Y no positivo Del problema que tiene Checo Pérez encima Es un síntoma Y Yo no sé Qué va a pasar aquí Pero Cada día Me creo más Que en Red Bull Se están empezando cosas Para 2024 Y creo que lo ha venido Diosito a ver Con la lesión de Daniel Ricciardo Ojito Y con Liam Lawson Ahora hablamos de él ¿Vale? Que ha hecho un carrerón Yo creo que Liam Lawson Por cierto No sé qué ha pasado al final Porque su noda iba por delante De De Lawson En la resalida He visto que Que Lawson estaba pegado a su noda Y no sé si le ha llegado a adelantar en pista O qué ha pasado Pero Pero De repente Lawson ha quedado el 13 Que me parece espectacular Y Y su noda ha quedado el 16 Desconozco si le ha pasado en pista Pero sea como sea La carrera hoy de Liam Lawson Que fíjate Estamos hablando de Chico Pérez ¿No? De las sombras de Chico Pérez Las luces hoy En la casa Red Bull Son Max Verstappen Y Liam Lawson Porque Liam Lawson Hoy Después de correr Una hora mojado En libres Y 15 minutos En la Q1 De los cuales no he corrido los 15 minutos Evidentemente Se ha planteado en una carrera En la que han pasado 17.000 cosas distintas Sin cometer Un solo error Sin cometer Un solo error Es directo Le sancionaron Es verdad Su noda le sancionaron Por checarse con Ocon Cierto Cierto Tenía 5 segundos Pues ahí están Ahí están Ahí están Una carrera En la que Se empieza en seco Llueve Se seca otra vez Hay un golpe Virtual Safety Car Vuelve a llover Tal Bandera roja Que no cometas un solo error Y seas capaz de quedar Décimo tercero Me parece Una actuación De 10 Una actuación de 10 Por parte de Liam Lawson De 10 Nadie le pedía nada Y sin embargo Lo ha hecho muy bien Que en esta carrera Un Daniel Ricciardo hoy Te sorprende un poco Y es capaz de rascarte puntos Sí, también lo creo Creo que esta carrera Un Daniel Ricciardo Te hace un apaño bueno Pero Liam Lawson Lo ha hecho muy bien Y aunque yo creo que Checo Pérez puede estar tranquilo Sin la amenaza de Ricciardo Cuidado con Lawson Cuidado con Lawson Décimo tercera posición Muy bien Liam Lawson Muy bien O sea Es una carrera Que le ha convalidado por 15 Vale, en Fórmula 1 No han pasado tantas cosas Que esta carrera Convalidado por 15 Vale, es decir Ya la siguiente carrera Max Verstappen Es un piloto Liam Lawson Perdón Es un piloto con 16 Con 16 carreras En Fórmula 1 Es una locura En que condiciones Ha debutado este chico Ya en Fórmula 1 Y que no Haya hecho nada mal De hecho Hasta el momento Que ha tenido de cámara Ha quedado super bonito Como ha adelantado Charles Leclerc Un Charles Leclerc Que iba con el coche destrozado Vale, por un toque con Por un toque con Piastri Pero ha sido hasta bonito Como ha adelantado Charles Leclerc Coño, que ha tenido Su momento de gloria Adelantando un Ferrari O sea, ese chaval Va a llegar hoy acá Se va a decir Madre, mire esto Yo adelantando un Ferrari Y la madre dirá Bueno, es que Ferrari Es un circo, hijo mío Tampoco tal Pero aún así Aún así Ha sido muy Muy chula La maniobra Leclerc Con un montón de problemas Que le ha tenido Ferrari Penando un montón de vueltas Para, no sé muy bien por qué Lo hicieron también en Bélgica En Ferrari no entienden Que aunque te salga Una bandera roja Si el coche está roto Está roto Conviene más guardarlo En el box Y conservar piezas sanas Pero no No lo ha No lo ha hecho No lo ha hecho No lo ha hecho En fin Buena cara de Liam Lawson Me ha gustado Liam Lawson No ha destacado A nivel sideral Pero lo ha hecho muy bien En contraposición De un Yuki Sunoda Que sin haberlo hecho mal Porque iba muy bien Rodando y alargando Mucho la estrategia Con los blandos Para buscar la lluvia y tal La ha tenido que liar Es que Yuki Sunoda Es que no sé Cuántas carreras Llevamos este año De Yuki Sunoda Haciéndolo bien Bien Rollo Joder Yuki Hostia Eso es Que le aplaudan Es decir Yuki hostia Eso es Que bien Yuki Y tal Que bien Yuki Que bien Yuki Y no es la primera De esta temporada Ni la segunda Ni la tercera Que ves A falta de 20 vueltas A Yuki Sunoda En posición de puntos Y te quedas así Y dices A ver que hace hoy Para perderlos Y lo que ha hecho Para perderlos Es Aparte que la estrategia Probablemente ha sido Lo más óptimo Y no nos olvidemos Que lleva un alfa tauri Eh Tocarse el alerón delantero Con Russell Y joderse Joderse Vale Y además luego La carrera Una sanción de 5 segundos Ha vuelto a perder los puntos Ha vuelto a perderlo Ha vuelto a perderlos Pues ya estaría En fin Eh Es que Me da pena Porque me gusta Yuki Sunoda Pero el otro día Había un comentario En Youtube Vale Mira Aprovecho para responderte Desde aquí Que no sé si Te contesté al comentario Si no te contesto Desde aquí Que me ponía Hablando con Liam Hablando con Adri De Liam Blowson ¿No? Me decía Creo que fue en ese vídeo O en otro Quizá Perdón No lo sé ¿Por qué nadie habla De Yuki Sunoda Para sustituir A Checo Pérez en 2024? Pues por esto Coño Tres años En Fórmula 1 Y la inconsistencia De la que hace Gala Es terrorífica Joder ¿Cómo se va a hablar De Yuki Sunoda Para subir a Red Bull? Bastante tiene Yuki Sunoda Con dar gracias De que no lo echen De Alfa Tauri ¿Cómo no? ¿Cómo se va a hablar De Yuki Sunoda Para Red Bull? Si es la inconsistencia Echa piloto Y mira que me gusta Porque los momentos Buenos de Sunoda Son muy buenos Pero es que Es la inconsistencia Echa piloto Es la inconsistencia Y insisto El coche es un hierro La estrategia No era especialmente buena Tal Pero al final Lo que le ha marcado Quedar fuera de los puntos Es un error Que le ha jodido El alerón delantero Y le ha provocado Una sanción de 5 segundos Y ha quedado Sunoda el 16 El 16 Es que joder Yo no sé Que va a hacer Alfa Tauri Año que viene No sé cómo se va a llamar No sé si va a entrar Hugo Boss Como mini sponsors Y tal Y no sé si Onda meterá mano Para mantenerle En Fórmula 1 Soñando con Subirle a Aston Martin En 2026 No lo sé Pero hostia puta Es que ya es el tercer año De Yuki Sunoda Y tiene errores De llevar 15 minutos En la categoría Y hoy Liam Lawson No ha cometido un error Y eso le hace daño A Yuki Sunoda Muchas gracias Mario Tete Por sus 6 mesazos de Prime Muchísimas gracias Una vez más aquí seguimos En Monza de Gran Sede de Victoria Yo también lo creo Yo también lo creo No, no Si la suerte que tiene Sunoda Evidentemente La suerte que tiene Sunoda Lo decís por el chat Que no hay nadie mejor En Fórmula 2 Para subirlo ahora mismo Porque Denny Hogger Parecía que tal Pero bueno Cuidado Liam Lawson O sea No hay nada mejor Pero cuidado Liam Lawson Cuidado Liam Lawson Porque a lo mejor El año que viene Es Liam Lawson Y Ricky Ardo La pareja Tío Tío Hoy ha estado contando Norris Hasta que han decidido Que diera más de 40 voltas Con esos neumáticos No, no Pero a eso voy A eso voy Si es que Ha hecho muy buena carrera Yuki Sunoda Si es que ha estado Defendiéndose muy bien De Norris Y muy bien de Hamilton Pero ha tenido que cometer El errorcito Es que siempre tiene El errorcito Yuki Sunoda A mi lo que me da rabia De Yuki Sunoda Es que Hay momentos que dices Joder que bien lo está haciendo Pero siempre tiene El errorcito Siempre Es incapaz de completar Un fin de semana Completo bien Es incapaz de no fallar En algún momento Del fin de semana Y eso al final Yo entiendo Que en Red Bull lo ven Y dicen Es que a este chico No le podemos subir Y entiendo que 40 vueltas De blandos tal Albon ha hecho 43 En el Williams Y no ha cometido un error Que son dos coches distintos Por supuesto Pero Entendedme Que no es solo por esta carrera Es que no es capaz De completar Una carrera Completa Bien Y me da pena Joder Porque me gusta Yuki Sunoda Y lo que veo Me gusta Insisto Pero que no llega Que no Que comete Demasios errores Tío Y eso Es una pena No quiero hablar Tampoco más de Yuki Sunoda No es el tema del vídeo Pero Por eso creo que No se plantean a Yuki Sunoda Para Alfa Tauri Vaya O sea Para Red Bull Perdón Para Alfa Tauri Quizás sí Pero Es que estas carreras Las que le vayan a dar A Liam Lawson Que ya ha dicho Por cierto Peter Bayer En Alfa Tauri Que la decisión de Ricciardo Parece un poquito más fea De lo que es Así que igual Aparte de Monza También se hace Singapur Es que igual El asiento que tiembla Para 2024 No es el de Ricciardo En Alfa Tauri Es el de Yuki Sunoda Es que cuidado Es que cuidado con esto Cuidado con esto Cuidado con esto En fin Y luego nos quedaba La resalida La resalida La carrera así de vueltas Que nos quedó al final Con como decía Pérez Sancionado por Exceder De velocidad De pitlane Una resalida En la que Norris y Russell Se tocan En una maniobra Que yo no veo nada ¿Vale? Pero acaba Russell Creo que con un pinchazo Se tiene que retirar Norris finalmente Séptimo Que sabe a poco Después de Después de Como iba Libres y tal Y como salía hoy En pista Que salía segundo Pero que es una buena Recuperada Después de la liada De la salida De hecho Estoy viendo Como ha entrado Ahora mismo Han tenido que entrar Casi en paralelo Norris y Hamilton Porque ha quedado Ah no 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 Pero igual es por lo de No no Ha quedado Hamilton Más 13.209 De Verstappen Y Norris Más 13.232 Pues no he visto esta imagen Pero ha tenido que ser increíble Ha tenido que ser increíble Ha tenido que entrar Casi en paralelo Tanto Norris Como Hamilton Ha tenido que ser bonito Luego la busco en la imagen Y Carlos Sáenz Quinto Vale Pérez Fuera del podio Como os decía Por la sanción Y bueno Podio de Gasly Alonso Y victoria de Verstappen Con récord de victorias Después Albon Con esa estrategia tan rara De no parar En safety car y tal Octavo Octava posición O sea Empieza a no ser sorprendente Que Williams puntúe Y eso es gracias a Alex Albon 100% Piastri Noveno Bueno Piastri sale de más atraso Y tal Ha sido también extraño Y Ocon Rasca el último punto De De Alpine ¿No? Stroll finalmente Ha quedado el 11 Después de estar rodando Casi toda la carrera En última posición Ha sido capaz de caer el 11 Bueno A 17 segundos De su compañero Una carrera de 7 vueltas Pues no está mal ¿Quién lo está haciendo peor? Lanzo la pregunta aquí para el chat Y también para la caja de comentarios de YouTube ¿Quién lo está haciendo peor? Lance Stroll o Checo Pérez esta temporada Os leo Por cierto Ayer hablábamos en directo No me gusta ser Ser vengativo Pero ayer me comentaban en directo Alguno por aquí por el chat No sé si estará hoy Que el punto fuerte de Stroll Es la lluvia Las carreras locas Bueno Bueno A ver Decirme aquí Stroll, Pérez Stroll, Stroll, Stroll ¿Puedes hacer una encuesta? Tengo algún admin En el chat ahora mismo Que me pueda hacer la encuesta Y que la ponga como unos 5 minutillos Para luego ver el resultado Tengo algún admin en el chat Que me lo puedo hacer Si podéis A ver Yo Yo doy mi opinión Para mí es Stroll Para mí es Stroll Porque al final Checo Pérez Quieras que no Ha ganado dos carreras al menos Y se mantiene en la posición Que le corresponde en el mundial Stroll no Pero es verdad Que son los dos pilotos Que más Ridículos Lo están haciendo Respecto a sus compañeros Junto a Sarjan y Albon Pero entendemos que Sarjan es rookie Entendemos que Sarjan es rookie Pero es un debate aquí Es un debate aquí Porque al final Checo Pérez Todavía en algún momento de la temporada Le hemos visto Pelear alguna victoria ¿No? Ganar dos Y pelear alguna Es que a Stroll No le hemos visto aún Pelear un podio A Stroll No le hemos visto aún Pelear un podio En 13 carreras No le hemos visto Pelear un podio Y Fernando Alonso Tiene 7 Y otros peleados El de Bakú Quedar cuarto Por ejemplo Peleado Hasta el final Es que es grave Es que la situación Es lantesca Moreno Muchas gracias Por esos dos mesazos De Prime Soy el único Que ha visto La 33 más cerca Que nunca Yo la he visto Yo la he visto En esa resalida Que aquí ahora Iba a hablar de ello Esa resalida Salida lanzada De las últimas vueltas De la carrera Yo Mira la voy a hacer yo La voy a hacer yo Que creo que no hay admins No pasa nada Vamos a poner ¿Quién lo está Haciendo peor? Vale Stroll Pérez Que a veces Voy a ponerla En 3 minutos ¿Vale? Y votáis Esas 3 vueltas En las que Fernando Alonso Se ha mantenido A menos de un segundo De Max Verstappen A mi me han hecho Ilusionarme mucho Me han hecho Ilusionarme mucho También me han hecho Ilusionarme un gesto Muy extraño Que ha tenido Verstappen ¿Vale? Cuidado Lo de Verstappen Antes de relanzar La carrera Bajo el safety car Haciendo así Y tocándose el Hans Hans es el tema De la protección del cuello Lo del reposacabezas Eh perdón El reposacabezas Si es cierto El Hans no es Perdón Creo que llevo un rato Diciendo Hans El reposacabezas El Hans es lo que Te une directamente Lo que lleva el piloto aquí Pero tocándose el reposacabezas Esa imagen Me ha recordado A Lewis Hamilton En Baku 2017 Donde después Del toque con Vettel Tuvo que entrar Y se tuvieron que cambiar Con la cantidad de tiempo Que perdió Yo he visto De repente Que Verstappen Tenía que entrar a boxes Y que eso era La 33 Lo he tuiteado así ¿Vale? Obviamente yo Tú te metes ahora en mi Twitter Te metes en mi profile de Twitter Y ves un montón de tweets Que no tienen sentido Porque tuiteo en caliente Para mí la gracia es Tuitear en caliente Y con los nervios Y acelerarte Y tal Pero He llegado a poner Oye Eso es Verstappen a boxes Y gana Fernando La 23 Era Parecía el momento Parecía Ese fallo De Red Bull Puntual Que iba a dar La victoria A Fernando Alonso Y cuando luego Ha sido la resalida Ha dicho Vale Se lo va a ir colocando Y va a ir perdiendo tiempo Pero el cabrón De Verstappen No falla Ni en eso Pero si He visualizado La 33 La he visualizado La he visualizado ahí La he visualizado al principio También La he visualizado Pero Vuelvo a lo que decía A lo que he dicho Muchas veces esta temporada Lo importante No es Una victoria más En el casillero De victorias De Fernando Alonso No hace mejor piloto A Fernando Alonso En la historia De la Fórmula 1 Tener 33 victorias Que 32 Sino que lo importante es Saber que está ahí Otra vez en la pelea Que Aston Martin Ha pasado ese pequeño bache Que nunca fue tan profundo El bache Que al final Lo más profundo del bache Fue puntuar facilito Recordemos En una Fórmula 1 Súper competida En zona media alta Saber que han salido Ese bache Y que hoy Segundo puesto Que se lo pudiera Hasta haber ganado En pista Quizá Checo Pérez Hubiera sido difícil Pero Hubiera sido tercero Si no Segundo puesto Estar ahí Saber que está ahí Esa es la auténtica tranquilidad Esa es la auténtica felicidad Eso es lo que a mí me hace feliz El día que consiga otra victoria Me voy a hacer muy feliz Por supuesto Porque va a ser El resultado final De este bonito camino El resultado final De este bonito camino Que está pudiendo disfrutar A Fernando Alonso De volver a tener Un coche competitivo Y ya digo Tras un pequeño paroncito Tras un pequeño bache Que no ha sido tan profundo Fernando Alonso Está ahí otra vez Entonces Bueno No sé Habrá que ver Si el bache fue gordo El bache no fue gordo Robert Me decís por el chat El bache no fue gordo Que va a ser gordo De repente Ser El quinto equipo De cinco equipos Que están muy bien Y aún así Pelarte por los puntos Y rascarlos bien El bache no fue tan gordo Un bache tiene Ferrari Mira el puto drama De Ferrari Hoy Que Alpine tenía más ritmo Hoy que Carlos Sainz Que Gasly tenía más ritmo Hoy que Carlos Sainz Gasly carrerón Hoy tenía más ritmo Eso es un drama Lo de Ferrari Eso sí que Eso sí que pasan baches Pero 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 ¿Asto Martin? Que el peor de los casos Que el peor de los casos Ha sido El quinto coche Y Fernando ha podido puntuar Más o menos fácil Es bache Unido a Un ascenso Muy repentino Muy meteórico De McLaren Pero El bache La profundidad del bache Sigue siendo mejor Mejor coche Que el Alpine Del año pasado O sea No nos olvidemos De dónde venimos No nos olvidemos De dónde venimos Por favor Por favor Es que no pasa nada Que sí Que de repente McLaren te comió Una tostada Tal Pero que Que da igual Que es un bache Si un bache Pero que no está profundo El bache El auténtico bache Efectivamente Tener al tenista En el equipo Eso sí que es el bache Pero bueno Ahí me he ilusionado Me he ilusionado Y finalmente no ha podido ser Pero ya digo Yo me lo tomo Con mucha filosofía El hecho de la victoria Me la tomo Con mucha filosofía Estoy tranquilo Estoy muy tranquilo Sé que va a suceder Va a suceder Y me gusta ver Que ha recuperado La senda Aston Martin De poder luchar por podios Eso Eso es algo que O sea Es que este año Fernando Aroso Lleva ya 7 podios Es que este año Fernando Aroso Puede hacer 10 o 12 podios En 23 carreras Es que puede hacer Perfectamente 10 o 12 podios 10 o 12 podios Pero Y siendo Moderadamente Y siendo moderado En mis expectativas Digo 10 o 12 podios O sea 12 podios Me parece Ser moderado En mis expectativas 5 podios De las carreras que quedan Me parece ser moderado Si soy optimista Te acaba la temporada Con 15 podios ¿Qué queréis que os diga chicos? ¿Qué queréis que os diga? Yo no puedo No puedo estar más contento Y no puedo estar más agradecido Con Laurens Stroll La verdad O sea Laurens Stroll Me ha devuelto La gana de vivir Laurens Stroll Me ha devuelto La gana de vivir Ya lo digo Ya lo digo O sea Me las ha devuelto De verdad Me parece ser optimista 5 podios más Coño La proporción es 7 podios En 13 carreras Las matemáticas son Eso Justo 12-13 podios Por ahí Por ahí Por ahí ¿Por qué no? O sea ¿Os parece tan loco Que Alonso pueda conseguir 5 podios más? A mí no 5 en 10 Sí, sí 5 en 10 La mitad de carreras que quedan ¿Os parece una locura Viendo a Aston Martin hoy? Viendo cómo iba Fernando Alonso Viendo lo contento que estaba Ese de Kari Flying ¿Os parece una locura De verdad 5 podios En 10 carreras que quedan? A mí ni un poco A mí ni un poco Vaya Pero bueno Que está la pelea Lo importante es que está la pelea Y que son más caros Los podios que ahora Que al principio de temporada Por supuesto Y que Evidentemente hoy Norris y Russell Se equivocan con la estrategia Al principio Con no parar Y Hamilton Salía desde muy atrás Por supuesto Por cierto ¿Cómo lo ha defendido Carlos Sainz? ¿Cómo se ha defendido Carlos Sainz? De Hamilton Qué barbaridad Con unos intermedios Totalmente desgastados Y un coche Que es para tirarlo Qué barbaridad Que lo entiendo Y que va a haber rivales Y que no va a ser fácil Pero que lo puedo hacer Coño que lo puedo hacer Por supuesto que lo puedo hacer Por supuesto Por supuesto que lo puedo hacer No me cabe O sea No me cabe duda Y que todos los podios Se van a repartir Evidentemente entre Hamilton Russell Norris Piatri Alonso Sainz Leclerc Bueno vamos a ver Ferrari Vamos a ver Ferrari Pero que van a estar ahí Por supuesto Y van a ser caros Pero coño Es que si fuera fácil No sería divertido ¿No? En la vida Todo lo que no es fácil No es divertido Yo me imagino ahora Alguien que sea muy de Verstappen Lo estará disfrutando mucho Pero divertirse No se está divirtiendo Y yo me estoy divirtiendo mucho Con Ferrari La verdad Me estoy divirtiendo mucho Con Ferrari Y después la carrera De Pierre Gasly Y ya por ir cerrando Y más o menos Todos los topics Y ahora voy hablando Más con vosotros Un poquito de forma más directa La carrera de Gasly Es espectacular O sea Creo que en general Mira que yo dije Al principio de temporada Que Ocon me parece mejor Piloto que Gasly Lo sigo manteniendo Pero diría que está haciendo Mejor temporada Pierre Gasly Aunque hoy este Manocón Salió desde muy atrás Esto de la lluvia extrema Y tal No sé qué Pero lo ha hecho Está muy bien Pierre Gasly Está muy bien O sea Y Alpine Lo único bueno que tiene Es el coche Ni siquiera el motor Lo único bueno que tiene Alpine Lo único bueno que ha salido De Enstone este año Es el coche Porque el resto Porque el resto La dirección es un circo La dirección es un circo Entera del coche O sea del equipo Todo es un circo Alrededor de Alpine Pero Tiene un buen coche Y los pilotos Tampoco son tan malos Que al final No puede caer Pero no son tan malos No tiene una mala pareja De pilotos Ninguno es un top Desde luego Pero no tiene una mala Pareja de pilotos Pero no hablo de puntos De puntos están más o menos Igualados Y la carrera Docon en Mónaco Por ejemplo Puede tener más mérito Que este tercero de Gasly Porque ayer a Mónaco Y la clasificación Y tal Y había menos lotería Pero Pierre Gasly es un tío Que aparte de que Ha acertado Parando pronto Por los intermedios Y tal Es un tío que se defiende Muy bien en pista Se ha defendido muy bien De Carlos Sainz Luego le ha adelantado Muy bien cuando tenía más ritmo Es un tío bueno En el cuerpo a cuerpo Pierre Gasly Es bastante bueno Y hay que valorárselo A Pierre Gasly Las cosas como son Sin ser mi piloto favorito Ni mucho menos Hoy ha hecho Para mí mejor carrera Que Monza 2020 Que tuvo la potra De la bandera roja Horrase la parada Y tal Para mí Es el La mejor carrera Que he visto nunca De Pierre De Pierre Gasly Y en general Este gran premio Holanda Me parece la mejor carrera Que he visto Que he visto este año Sin duda Que he visto con el nuevo reglamento Desde 2022 Sin duda también Y Bueno De lo que llamamos De década De 2020 Quizá un top 10 está Porque ha sido Auténtica Fórmula 1 Auténtico Renacimiento De la categoría Así que nada Voy a cerrar por aquí La parte del vídeo Voy a decirle a la gente De Formula Fones Que si estáis viendo esto Y os gusta Os podéis suscribir al canal Y que si queréis participar aquí En esta cajita Saludad ahora Los del chat Saludad ahora Para que Invitar a la gente Que está en Youtube Que si quiere Puede ser parte De un directo también De la plataforma morada Donde De vez en cuando No es de Formula 1 Aunque hacemos también otras cosas Pero hoy es full Formula 1 Así que ¿Cómo os lo pasáis por el chat? Os lo pasáis increíble ¿Verdad? Por el chat ¿Cómo os lo pasa? La gente del chat Bueno La gente del chat Pongan botas bailones Pongan botas bailones Que es lo que más me gusta Presumir a mí Los botas bailones Pongan los botas bailones Por el chat Eso es lo mejor que tenemos aquí Lo mejor que tenemos aquí Luego ya si tenéis el Prime O venís aquí y tal Lo echáis Es una cosa Es una cosa increíble Socorrofonos nos tiene secuestrados Ahí están Ahí están los botas bailones Ahí están Bueno Gente Muchas gracias a todos Por verme en Youtube Y me quedo por aquí un ratito En Moradoland Aunque no sé por qué Si yo ahora ya se puede decir Twitch Qué maldad Si tampoco me van a recomendar Ni en Youtube Así que Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.